Así es mi verso, y mi canción, para mi madre, porque se fue. ¡Entra de mano! Hay una bruja que nos perdona, todos los pecados de este mundo, que se estamos haciendo de alegría, y se sentimos una vela. ¡Es nuestra madre, santa y divina! Quisiera volver al pasado aquel, tiempo que se fue, desde mi nietzsche. Quisiera volver al pasado aquel, para así cantar esta canción. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete en pedazos de mi corazón. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete en pedazos de mi corazón. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete en pedazos de mi corazón. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete en pedazos de mi corazón. Duérmete mi sol, duérmete mi sol, duérmete mi sol. Hay una bruja que nos perdona, todos los pecados de este mundo, Y se sentimos alegría, y se sentimos una vela. ¡Es nuestra madre, santa y divina! ¡Vamos! ¡Es nuestra madre, santa y divina! Quisiera volver al pasado aquel, tiempo que se fue, desde mi nietzsche. Quisiera volver al pasado aquel, para así cantar esta canción. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete en pedazos de mi corazón. Duérmete mi niño, duérmete en pedazos de mi corazón. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué alegría, qué alegría, mi querido señor S. Vendezú! ¡Anda! ¡No seas celosa! ¡Sácame la miel! ¡Así, conjudo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Luchito López! ¡Anda afinando, anda afinando! ¡Alfreo! ¡López! Muchachita no seas celosa, que el amor es así, así como tú me quieres, otros también me quieren igual. Muchachita no seas celosa, que el amor es así, así como tú me quieres, otros también me quieren igual. ¡Baila, beso, ya baila, baila, contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. ¡Baila, beso, ya baila, baila, contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. ¡Baila, beso, ya baila! ¡Buena! ¡Juancho! Para la gente de Carquín Para todos los pescadores De Guacho y Carquín Para Producciones Audio 15 Jueva Ayer Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otra también me quiere el igual Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otra también me quiere el igual Bailame su ella, baila con teta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Bailame su ella, baila con teta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Anda Muchachita celosa Y te paro Haga la palabra Rancatacatán Rancatacatán Rancat aquí Bailame su ella Aime Faga la palabra